Sí, es verdad que ha sido un partido muy igualado, sabíamos que nos la íbamos a jugar al final, podrían haber ganado ellas o nosotras, no hemos sido mejores que ellas, tampoco peores, o sea, un partido que yo creo que el resultado justo igual era el empate, pero es verdad que hemos estado muy bien en defensa, que hemos provocado muy pocos penaltis, y eso, que con las contras les hemos hecho mucho daño y en una de esas ha acabado en gol. Además, el partido se ha puesto muy de cara, ¿no?, con ese gol en el minuto 4 de partido. Sí, es verdad que nos han metido muy rápido, que eso te facilita luego a la hora de jugar, que juegas más tranquilo, ellas tienen la presión de que se les va acabando el tiempo, pero bueno, ellas han seguido muy bien y nos han metido ahí a falta de 8 o 9 minutos, y nada, luego es verdad que nos ha venido bien que les han echado a una jugadora a falta de 3 y a una más, pues somos bastante peligrosas. La verdad es que el equipo, como bien comentas, no ha tenido controlado el partido en defensa, no habéis pasado excesivos apuros y las transiciones rápidas, buscando el gol, han sido bastante constantes. Sí, 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 ha sido tal cual. En defensa hoy hemos estado el día de mejor, nos han llegado mucho a nuestro área, pero sin peligro, y el tema de las transiciones lo llevamos trabajando toda la semana haciendo ejercicios de transiciones, porque sabemos que ahí somos muy buenas y es nuestro punto fuerte durante todo lo que lleva de temporada. La verdad es cómo se ha sentado el gol, ese empate a uno, porque si es verdad que ellas en el final del cuarto habían estado un poquito mejores, habían empezado a llegar más y luego se han pillado en esa contra que ha puesto el empate, pero lo importante es que el equipo no se ha descompuesto, ¿no? Sí, 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 bueno, en el momento que nos meten gol es verdad que ahí te vienes un poco abajo, porque después de un partido bastante controlado, como decíamos, de repente en una que estás mal puesta, que te hacen una contra y te empatan, pues es difícil luego seguir jugando como venías jugando, pero es verdad que han estado muy bien las chicas, que han sabido aceptar el gol y seguir a por la victoria, que no nos hemos conformado con el empate y mira, al final nos ha salido bien. Una temporada que la verdad el equipo está mostrando una muy buena evolución según pasan las jornadas. Sí, 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 es verdad, llegamos aquí en casa desde el día, no sé si 10 de octubre o 15 de octubre, ganando todos los partidos, es mucho tiempo, y bueno, en esta segunda fase, que es la fase de ascenso y que jugamos con los equipos de mayor nivel de la liga, y nos hemos llevado 10 puntos de 12 posibles, yo súper satisfecho, la verdad, y nada, hay que seguir, y que sigamos mejorando y sigamos ganando partidos.